¡Como me ha encantado la radio! ¡Ahhh! ¡Ven a ser mis amores! ¡Ay! ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. ¡Ay, qué maravilla! Estoy encantada. Bueno, pues hablando de radios, todo el mundo está como loco con la lotería. Bueno, dice que el primer premio ha caído todo, todo, todo en Murcia. ¡En Murcia! De ahí no tenemos ni un pimiento, ¿eh? De Murcia, de Murcia ni un pimiento. Y bueno, pues nada, espera otro año. Mira, si no pasa nada tampoco. Oye, hoy es salud, que es lo importante. Hoy es el día de la salud. Pero niños, ¿qué tenéis aquí? ¡Venga, vamos, vamos, salud! ¡Ahí, espera un poquito! ¿Cómo que espera un poquito? Ya viene, ya viene provocando. ¡Vamos, que mala suerte, ¿no? Ya está bien. Como siempre. Oye, que estaba oyendo la radio y que no ha habido suerte, ¿eh? No tocó la lotería. No. No. Pero ha terminado ya el sorteo. Pero chicos, y muy pronto. No, no, el sorteo sigue, pero los gordos, los números gordos, han salido ya, claro. Mira, dice Casta que el gordo ha tocado en Murcia. Sí, sí, en Murcia. Oye, en Madrid el segundo. Mira qué bien. Si os digo el número que ha tocado en Madrid, os me hais de la risa. Porque ha tocado el 69, 0, 69. ¿Qué te parece? ¿Qué número has dicho? Coño, el número guarro ese, hombre, 69, 0, que este, bueno, en fin, a este no le pasa nada, pero otra vez, 69. Guarro, guarro, porque casi 70 es, ¿no? Eso, casi 70, sí, sí. Claro, porque si quitas el 9 pones el 0, eso. ¿Dónde vas, Réme? Réme, ¿dónde vas? Que no es para tanto, ¿no? Se me ha caído el ángel de la guarda. Claro, lo decía él. Réme, que no es para tanto, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir el...? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Réme, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coño, el 69, 0, 69. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Réme tiene dos décimos del segundo premio. ¿Qué pasa? No, 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 tengo no, tenemos. ¿Qué? Son dos décimos que hemos pagado todos los del hostal. ¿Qué? Se los encargué a Junior ayer y me los trajo ayer. Coño, a ver qué lo tengo. Coño, coño. Gracias. Gracias. Gracias, virgencita del camino seco. Van a ser las mejores navidades de mi vida. Si tuvieras fuerzas en las piernas, saldría a la calle a felicitar las pascuas a todo el mundo. Pero no tengo fuerzas y con él menos. Pero... Feliz Navidad a todos.